¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, he querido rescatar aquí una noticia que se trata de la respuesta que le dio Toni Kroos a un hater alemán, alguien que le contestó o que le dejó una estadística en Twitter que habla mal de Toni Kroos. O sea, fijaos la pedazo de temporada que está haciendo Toni Kroos y todavía hay gente, como para no ser criticado, todavía hay gente que es capaz de sacar incluso con algunos datos la, entre comillas, penosa temporada de Toni Kroos más acusándole de llevarse un sueldo de 20 millones por temporada precisamente por hacer lo que según él ha hecho. Y es 200 contactos, cito literalmente, 200 contactos de balón por partido, de los que 190 van hacia atrás y por eso cobra 20 millones de temporada, le recriminaron a Toni Kroos. Y Toni Kroos, lógicamente tirando de sarcasmo alemán o de humor alemán, imagino, dijo oye, oye, todo cierto, pero no subestimes el sueldo. Como diciendo, oye, que yo no cobro 20, sino que cobro mucho más. De alguna manera era una forma de dar una respuesta irónica y sarcástica a este estúpido, porque no tiene otra manera de llamarlo, este personaje que no sé, es alguien que habrá escrito en Twitter, es absolutamente anónimo, no se trata ni de ningún jugador ni de nadie relacionado con el mundo del fútbol, porque al fin y al cabo si fuera se daría cuenta de que Toni Kroos es a día de hoy uno de los jugadores más en forma que tiene el Real Madrid y hacerle una crítica en ese sentido es que no tiene, vamos, ninguna lógica ni ningún raciocinio. Cuando vemos además a un Toni Kroos que tiene, ¿qué os voy a decir? Un pase de media y larga distancia que es absolutamente fundamental, que tiene un guante, que junto con Luka Modric está formando una de las duplas de centro del campo más productivas en lo que hay del continente europeo, del espectro del fútbol ahora mismo en Europa, así que yo creo de verdad que esto es una majadería y ha hecho muy bien en no entrar al trapo de manera crítica, simplemente contestando con un poco de sarcasmo, de humor, de ironía, como queráis llamarlo, porque al fin y al cabo a este tipo de gente es que no merece la pena a veces ni contestar. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J Futuron Fan.